¿Qué es la tabla de regatas? La tabla de regatas es una RSX, es la categoría olímpica y tiene varias particularidades, una es la quilla, que es esto que se ve acá abajo, que es bastante larga para cuando haya viento fuerte que la tabla pueda planear sobre el agua. También tiene orsa, que es esto que se ve al medio, que se baja en el caso que haya poco viento. Y bueno, es una tabla con muchos litros, que se dice una tabla ancha, que flota bastante en el agua y que tiene eso de que puede navegar con poco viento, con orsa o navegar planeando sin la orsa, con mucho viento. No es la tabla más rápida, las tablas más rápidas son de menos litros y generalmente no tienen orsa, porque son solo para andar con viento. Pero como esta categoría necesita navegar también sin viento, tiene la orsa, que bueno, también la hace una tabla que puede navegar con poco viento. No es de las mejores también, pero es como un intermedio de todo. Esto es el arnés, que es lo que nos ponemos en la cintura y es de donde nos enganchamos de la vela. Entonces vamos a ir colgados cuando hay viento, con los pies acá y enganchados en los cabos de arnés que se llaman, que están en la vela. Las mujeres usamos esta vela, que es una vela de 8 metros y medio de superficie. Esta es la que está reglamentada para correr los Juegos Olímpicos. Vamos a usar la misma, probablemente de otro color y que diga algo de los Juegos, pero es igual la vela.